¡Papá! ¡Papá! ¡Y llegó! Después de ya muchísimo tiempo, Dana García por fin nos comparte que dio negativo a la prueba y que por fin, gracias a Dios, se reencuentra con su hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de haber dado positivo en tres pruebas, la actriz Dana García por fin da negativo Fue una tremenda pesadilla la cual le tocó vivir a la actriz Dana García En unos momentos ella estuvo bastante delicada y después de mucho tiempo que duró con este malestar Ella por fin vence esta dura contienda En un video de Instagram, la ex protagonista de Pasión de Gavilanes Decidió compartir este gran momento lleno de felicidad Y en el video Dana nos cuenta Hola a todos, quería grabar este videito porque siento que se los debo Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo Estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa Porque pues no sé, no me veo hace tanto que no sé cómo voy a reaccionar Pero me parece importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho Siento que se los debía, siento que tenía que compartir con ustedes Gracias a todos, todos los que me han apoyado, los que me han acompañado en todo este momento Y estos meses en este aislamiento, en todo lo que ha pasado en este tiempo Y decirles que los quiero mucho Que han hecho mi vida muy feliz Y que han sido mi mejor compañía Este fue el mensaje que todos nosotros y principalmente su familia querían escuchar El hecho de que ella pueda volver a ver a su hijo Debió de ser una emoción demasiado grande Ella en un principio nos había comentado Que llegó un momento en el que su hijo Gianni la reconocía Gianni quería hablar con ella Y cuando este la veía por medio de videollamada El pequeño se ponía a llorar En serio que en esta situación a Dana García le fue de la patada Dana también compartió un video En el cual ella se reencuentra con su hijo A quien únicamente pudo ver por medio de videollamadas Y una que otra fotografía En este video podemos notar como Dana García se ve mucho mejor De hecho ni parece que estuvo enferma durante tanto tiempo En el video parece que ella como que trata de reprimir tanta emoción De que por fin va a volver a ver a su pequeño Pero yo creo que simple y sencillamente es porque no quiere ponerse a llorar De tanta emoción que tiene Yo no sé ustedes, para mí de verdad se me puso la piel de gallina El hecho de que ella no sabía cómo iba a reaccionar su pequeño De si ver si le iba a reconocer o no Si se iba a poner a llorar O iba a salir corriendo a esconderse Pero no, como ya lo vimos El pequeño reaccionó de una manera increíble Claro, al inicio podemos ver como que le da un poco de vergüenza saludar a su mamá Pero bueno, es obvio Después de no verla durante tanto tiempo El pequeño tampoco sabe cómo expresar su emoción Al ver por fin de nuevo a su mamá Definitivamente si en algún momento Dana García sintió algo de temor Tristeza o que de plano Ya no podía más con esta situación Todo esto ha valido la pena Y lo demostró al estar con su hijo Llenándolo de miles de besos, abrazos y apapacho Dana García continúa su video así Como dicen, la tercera es la vencida No le funcionó a Dana Pero en esta ocasión la cuarta es la definitiva Ahora es cuando Dana García puede decir que ya no tiene este padecimiento Y puede volver a retomar su vida Al menos al estar ya con su familia Esta estrella de las telenovelas ha vivido de todo Fue rechazada por sus propios vecinos Debió distanciarse de absolutamente toda su familia Y como ya lo comentamos también sufrió el rechazo por parte de su hijo Dante Dante nació en 2017 Y definitivamente es la luz de los ojos de Dana García En el mensaje que acompañaba el video Dana García escribió Gracias, mi prueba ha sido negativa Y es así como la diva de 42 años de edad Dana García Nos muestra como llena de abrazos, apapachos, besos y caricias a su pequeño hijo El cual como ya lo pudimos notar Estaba tremendamente emocionado por volver a ver a su mami La protagonista de Alguien te mira Seguirá tomando medidas preventivas Ya que esto todavía no se acaba Dana García mencionó que ella va a seguir haciéndose Progresivos chequeos Para así poder descartar cualquier inconveniente Además, ella nos recomendó a todos y cada uno de nosotros Quedarnos resguardados en casa Dana estuvo alejada de su hijo durante más de 3 meses De hecho, ella estuvo en este aislamiento en México Mientras su hijo y su familia estaban en Miami Y de verdad, lo más anhelado para ella era poder estar de nuevo en casa con su bebé Y con su esposo Iván González Muchísimas felicidades a Dana García por haber superado esta tremenda prueba Mientras tanto, todos nosotros hay que seguir cuidándonos mucho Esto fue a Famosos de Cerca Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios Tú qué opinas acerca del video Que nos compartió Dana García acerca de este encuentro No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campana de notificaciones Además, en Facebook puedes seguir nuestra página Dando clic aquí en seguir Espero que tengas un excelente inicio de semana Nos vemos muy pronto Bye